Me toca hasta me trasteando para lado y lado por la cuestión de las amenazas. Por ahí ha andado un señor en una moto negra, sin placas, preguntando que por la mamá de los dos muchachos, de los falsos positivos, ¿para qué me puede estar buscando? Pues para ver si me puede encontrar para matarme, será porque para qué más. La vida de nadie vale nada de aquí, la vida de nadie vale nada de aquí, y a mí la noche por la montaña de putin, con la vuelta de la muerte, después de ser huir. Aquí nació tu visión, nada, no te hablarás. La vida de nadie vale nada de aquí. SILENCIO NO HABLES, ESTAS DE VERDIDAS Y CUENTAS HISTORIAS, DE LAS VUETOS PILLAS Y CUENTAS HISTORIAS, DE LAS VUETOS PILLAS NO ESTOY RODES, DE LAS VUETES, NO ESTOY EN MOBIN